Oye, vamos a ver, estoy aquí en la clínica, estoy preparando ya lo de la operación tuya de los labios para ponerte botox. ¿Me puede usted escuchar un momentito? ¿Que se ha confundido usted? No, pero vamos a ver una cosa, no me puedo equivocar que he estado hablando con tu cuñada hace 10 minutos. Que yo no soy maricarme, ni me voy a operar los labios. Pero espera un momentito que te lo explique, por favor, déjame que te lo explique. Sí, pero si es que yo no soy. Pero si estuviste aquí, maricarme. Que no, que yo no soy maricarme, que se habrá equivocado usted al marcar el número de teléfono. Así me ha dado tu cuñada el teléfono. Que yo no tengo ninguna cuñada que se llame así, como usted dice. Pues habrá sido Tere, entonces. Pues no tengo ni idea, pero vamos, ni yo soy maricarme, ni yo me voy a operar los labios, ni yo tengo botox, ni nada, yo soy conchi. Y se ha equivocado usted al marcar el número de teléfono. Yo lo único que te digo es que si tú puedes verla luego a ella, para que veas cómo le ha quedado... Que se ha equivocado usted, que es que yo no soy. Pero déjame que te lo cuente, maricarme. Pero que es que me lo ha contado usted, si es que yo no soy la persona con la que usted cree que está hablando. Vamos a ver, es que te lo digo por lo siguiente, porque si vosotros venís luego por la tarde, a primera hora... Que yo no soy, oiga, que es que yo no soy la persona con la que usted está hablando, que yo no soy. Pero por favor, si me ha dicho tu cuñada, dice lo que es muy graciosa ella, que está con el cachondeo, porque dice que tal y cual es lo que me ha dicho ella. Marco usted otra vez, mirando bien el número. Bueno, voy a marcar, voy a colgar y voy a marcar otra vez, a ver si mi secretaria, por lo que sea. Cuelgo y te llamo. Venga, de acuerdo. Venga, hasta ahora, maricarme. ¿Usted no marca el número bien? Perdóname que me había equivocado, estaba llamando a una persona que me... Claro, yo estaba con Elea luchando y tal, y resulta de que no era ella, y le estaba dando unas indicaciones, por supuesto, que me había dado. Alfredo, ¿qué tal estás? Perdóname, maricarme. No, se ha vuelto, está equivocado, ha vuelto usted a marcar el mismo número. No, no, no he llamado al mismo número, maricarme. Pues me acaba de salir usted y acabo de hablar con usted. Vamos a ver, yo he llamado a una señora que me ha dicho que no era ella. Que soy el doctor, soy el doctor Quesada, yo. Pues este número está marcando. Claro, pero por eso digo, por eso te decía, maricarme, que era imposible que yo me... Que no, sí, maricarme. Es que no, es que me hace mucha gracia porque sois toda la familia, igual que sois todo... No, 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 mire usted que no, que no, que no le estoy diciéndole mamá. Sois todos igual de cachondos. Una cosa, déjame que termine. A lo que te digo, el votos que tengo preparado es un 7,49, que es un, digamos, un diámetro bastante bueno para los labios. Yo que tú, si te pongo un poco más, no vas a poder hablar mucho ni reírte mucho, porque se te va a hinchar mucho el labio. Entonces, yo, maricarme, lo que haría yo como doctor, me pondría un 4,26, que ya vas bien cargadita, el labio te lo dejo muy joven y te vas a sentir mejor. ¿Y qué quiere usted que le diga si yo no soy la señora con la que usted está hablando? ¿Se cree que está hablando? Yo lo que digo es una cosa, sois igual todos, tú y tu hermana igual, ¿eh? Que no, que no soy yo. Bueno, a lo que vamos, ¿te vas a hacer las cejas pintadas o no? Que yo no lo sé, vamos a ver, que yo no sé con quién está usted hablando, que usted está equivocado. Me acuerdo la semana pasada cuando estabais allí en la plaza que estábamos tomando algo. Vaya, vaya cachondeo que tenéis, tú y Juan, ¿eh? Te espero en la clínica. Pero es que yo no tengo dinero, no tengo dinero ni para comer, voy a ponerme los labios. Le voy a decir una cosa, qué importante que es limpiar. ¿Cuántos hay que van por la vida de limpios y no son limpios? Porque yo lo sé, porque yo voy a muchas casas y yo como doctor me fijo. Hay gente que sí, que come repollo y le repite acentollo, pero de tener limpias las casas, no. Se lo dice una persona que soy muy observadora. Mari Carmen, me alegra muchísimo de haberte conocido. Mi clínica es tu clínica. Cuando usted ve a la señora Mari Carmen, le dice usted que si ya está hablando usted con ella, verá usted cómo le va a decir que no, que se ha equivocado. Y otra cosa, que guisas muy bien y que eres una mujer muy ordenada. Vale, pues muchísimas gracias. ¿De acuerdo? Mari Carmen, todo un placer haberte conocido. Igualmente. Que tengas un feliz día. Igualmente. Chao, 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 Mari Carmen. Chao, chao, chao.